Hola a todos, soy hombres, es un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy, bueno, no voy a hacer ninguna presentación rara como hago siempre, porque es un vídeo serio. En el vídeo de hoy os traigo todas las noticias del mes de este mes, de septiembre, ¿vale? Estamos a día 22, sé que puede ser pronto, pero me apetece hacerles el día, si sale algo más tarde, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero este día 22 de septiembre voy a hacer el vídeo de noticias del mes, ¿vale? Todas las noticias que hayan habido este mes sobre FNAF y recalcaré las más importantes y las que no sean tan importantes también. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, os lo digo demasiado, muchísimas gracias. Hemos subido este mes, este último mes, casi mil suscriptores, así que ha sido, ¡pam!, impresionante. Os juro que lo que he conseguido en años, lo hemos conseguido en un mes, claro, porque como YouTube es exponencial, entonces, pues, eso es normal. Pero muchísimas gracias, estamos a puntísimo de llegar a los 2.000 suscriptores ahora mismo. Y dejarme que, mire, somos unos 1.835 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos. Y tampoco es que esté bien, porque, como bien sabréis, en YouTube no se actualiza cada 2x3, entonces tendré 1.840, 38, por ahí. Pero el caso es que os lo agradezco muchísimo, de verdad, os doy mucho las gracias por llegar dentro de nada a los 1.000. Y os lo agradezco muchísimo, así que, bueno, espero que disfrutéis del vídeo de hoy. Y ahora sí, dicho esto, dentro vídeo. Bueno, pues, empezaremos, eh, ya. Bueno, primero voy a hablar sobre los animatrónicos de Final Fantasy XR, bueno, los nuevos que han sacado, ¿vale? Pero os voy a explicar un poquito cómo iría todo. Cuando hice el vídeo de todo lo que sabemos sobre FNAF SB, la tercera parte, FNAF Security Breach, Cuando hice la tercera parte, me di cuenta que, dije que, y se estarían poniendo etiquetas, eh, arriba a la derecha, pero, eh, me di cuenta que solamente se pueden poner un mínimo de 5 etiquetas. Entonces, pondré 5 etiquetas de las cosas más importantes, y luego, lo demás estará en descripción, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues, todo lo que hable siempre estará en la descripción, toda la información está en la descripción. Y vamos con lo primero, como ya he dicho, los animatrónicos de Final Fantasy XR. Eh, como vimos, eh, anteriormente, lo que vendría a ser Illumix, que es la compañía que lleva Five Nittles Face AR o Special Delivery, como le llaméis, posteó, en lo que vendría a ser su Twitter, una imagen en la cual salió un póster, así como en la calle, como una pared así de, una pared básicamente, eh, un póster que ponía Fazbear Circus, y, y bueno, básicamente que ponía Fazbear Circus, ¿no? Y salía la sombra de Valora, ¿vale? Era obviamente la sombra de Valora, o sea, era bastante, bastante obvio. Entonces, la gente creía, incluso, yo hice un vídeo sobre ello, pero al final no pasó, que, eh, pues, iban a estar los Funtime, ¿no? Iba a estar, incluso, Fixed Enar, que muchos me decíais en ese vídeo, ¡Gamerio, que no existe Fixed Enar! Es una forma de llamarlo, yo sé que no existe Fixed Enar, pero me refiero al animatrónico que llevaba, la máscara que lleva ahora Enar. A eso me refiero con Fixed Enar, ¿vale? El caso, que, que eso, que al final no fue así, y, no sé qué, o sea, o Illumix son unos cabrones, o no sé qué pasó, porque hay que ser mala persona para poner, eh, Fazbear Circus, y poner una sombra ahí, ¡pim! de Valora. Que plan, que, que, por qué Valora está ahí, o sea, que necesidad tenían de poner a Valora. Digo yo, si van a poner un esto que pone Fazbear Circus, y ponen los tres animatrónicos principales de, de Freddy, Chica y Bonnie, si no ponen a Valora, pues yo digo, bueno, pues van a hacer una, unos animatrónicos de FNAF 1, de FNAF, lo que sea, con aspecto de, de circo, que es lo que hicieron después. Pero al ponernos la sombra de Valora, fue como, a ver, Illumix, tú quieres que nos liemos a puñetazos contigo, ¿verdad? Entonces yo digo, pues, ¿por qué han hecho esto? Pues bueno, no sé por qué lo hicieron, pero finalmente salieron los animatrónicos de Valora, que ahí no pinta nada Valora, pero la pusieron. Eh, Ringmaster Foxy, Magician, no sé cómo se pronuncia, pero os estaré dejando todos los nombres en pantalla, Magician Mangle, y Clone Springtrap, eh, que, bueno, o Spring, o Spring, sí, Springtrap, básicamente, que, um, Clone Springtrap es bastante, bastante interesante, el modelo me parece muy extraño, en plan, en la forma, no, no el propio modelo, sino la forma en la que lo han modelado, es un poco extraña, en plan, no parece que esté bien hecho, no sé, es bastante, me parece bastante extraño, pero, pero, ese, eh, es, es abstracto, bueno, al menos a mí me lo parece, me parece extraño, este animatrónico, y eso me gusta de los animatrónicos, que sean extraños, eh, hablaremos de esto más tarde, por un animatrónico nuevo que ha salido, Moonface, eh, bastante interesante, pero vamos con lo siguiente, ¿vale? Eh, Funko filtró más cosas, sabemos que Funko es un gran filtrador de cosas de Fenerife, Security Breach, anteriormente, todos los años está todo tranquilito, tranquilito, cuando Scott les ha dejado, les ha dejado el derecho para sacar las figuras de acción y los peluches, los posters lo han hecho, bueno, los posters no, pero las figuras de acción y los peluches lo han hecho, así, tranquilitos todos, pero este año, no, este año tenían que entrar a, pues bueno, filtrarnos cosas, que hay gente que eso no le ha gustado, pero yo he preferido, prefiero eso, y darme un poco de spoiler, a esperar mucho tiempo sin filtraciones, la verdad es que lo prefiero, así que bueno, el caso es que filtraron, eh, bueno, no, perdón, esto, lo, solamente, eh, Funko solamente filtró, ahora, en el mes de septiembre, solamente filtró un nombre, aquí no lo explico muy bien, pero básicamente me refiero a que la única cosa que han sacado que tenga que ver con Security Breach, es que han filtrado un nombre, quiero decir, todo lo demás no es de Security Breach, pero sí que lo han filtrado, pero no, nada más, pero lo que sí filtro, que no es de Security Breach, eh, serían, ah, los recolores, bueno, esto tampoco nos importa mucho, pero peluches, eh, de recolores de Freddy, Foxy y Carl, el Cupcake, recolores básicamente, los, ya lo conoceréis, Funko ha hecho muchos peluches y muñecos de este estilo, que son como los, los, los animatrónicos normales, pero en colores negativos, quiero decir, en rosa, en verde, así como colores diferentes, ¿vale? Eh, básicamente eso, y también, eh, filtraron, y van a sacar, que esto es lo que más me parece importante de esta parte de, del mes, bueno, de, de, del mes, sino, de lo que filtró Funko este mes, es figuras de los Chocolates, bueno, si os interesa este tema de cómo serían los animatrónicos de FNAF AR en versión de figuras, tenéis varios vídeos en el canal sobre esto, exactamente dos, si vais a la lista de reproducción, los tendréis ahí, y si no, también podéis buscarlos por el canal. Sería muy interesante ver figuras de Five Nights at Freeze AR, eh, básicamente figuras de Five Nights at Freeze AR, no sé si lo sacarán, según Funko sí, porque se vio que sí, pero no sé si la verdad si lo sacarán, eh, ya que han sacado los, los, los animatrónicos de Security Breach, y tardarán en volver a sacar más cosas, entonces, pues bueno, estaría bien que lo saquen, porque además le daría mucho juego a Funko, porque Funko tiene que esperar cada vez que Scott saque un nuevo juego, y pa' que eso pase, madre mía, el tiempo que puede pasar, a ver, no tanto. Scott ha, siendo un, un creador de juegos indie, ha, ha sacado juegos muy rápidos, ahora en este caso no es indie, pero, pero, bastante interesante, entonces, pues básicamente, que, que eso, va a sacar las figuras de los, de Chocolate, y, ¿por qué digo los Chocolate? Porque al parecer, va a sacar figuras de Chocolate Bonnie, Freddy y Chica. No tenemos a Chocolate ni Freddy, ni a Chocolate Chica, así que puede ser que próximamente se vean en, se vean en FNAF AR, quién sabe, pero bueno, ahora vamos con el discurso de Magma. Eh, voy a hablar de esto bastante serio, bueno, serio, serio, estoy hablando todo el rato, pero quiero decir, voy a hablar de esto un poco más, y el caso, es que, eh, en esta filtración, una filtración que hizo Funko, además de la, de los peluches y tal, y las figuras, eh, salió un nombre nuevo, que era Magma, de un nuevo animatrónico, seguramente, vale, entonces, eh, puede que sea falso, puede que no, vale, yo digo, o sea, tiene más sentido de que sea falso, pero tampoco tiene por qué no ser falso, mucha gente, ha, ha dicho que no es, que es falso, porque GG Games ha dicho, eh, puso un tweet, el cual decía que es muy fácil de hacer en Word, y que, y que, o en Word, dijo en Word, no me acuerdo, que básicamente que es fácil de hacerlo, y es, es fake, vale, puede que sea fake, yo, desde antes, o sea, desde que salió, antes de que, eh, GG Games ponga ese tweet, me temía bastante que fuera fake, porque es un nombre bastante raro, en esta parte yo, hablo mucho, y digo muchas cosas, entonces, voy a resumirlo bastante, básicamente, un suscriptor, viendo un vídeo mío, el último vídeo que subí, puse lo de Magma, y, bueno, no es que se cabreara, sino que dijo que le molestaba, que gente subiera vídeos, desinformados, y siento decir, que yo he hecho algún que otro vídeo desinformado, y claramente no lo hago con mala intención, y lo siento, si he hecho vídeos desinformados, seguramente, pero, luego este suscriptor, en plan, dijo, eh, Dios, está súper desinformado, no sé qué, no sé cuántos, luego se disculpó, porque lo dijo bastante mal, pero, a ver, sé que fue desinformado, pero, este suscriptor, dijo, que GG Games había desmentido eso, y simplemente, lo que quiero decir, lo que os quiero decir, eh, resumiendo, es que no tengáis criterio propio, o sea, no os obligo, pero, que no os recomiendo que hagáis como esta persona, que, a ver, seguramente no siempre hará esto, pero no os podéis creer lo primero que veis, o lo primero que os dicen, en GG, por ejemplo, GG Games, si, si hace un vídeo, y se lo idea bien, y digo yo, bueno, esto tiene sentido, si, me lo creo, pero si pone aquí un tweet cualquiera, puede ser verdad, o puede que no, y no porque lo hayáis subido GG Games, o porque lo hayáis subido Dauco, o porque lo hayáis subido Versgamer, o porque lo hayáis subido quien sea, tenéis que cederos 100%, tenéis que pensar, pensar por vosotros mismos, no llevaros por lo que dice la gente, simplemente es lo que quería decir, y no quiero alargarlo mucho, simplemente es una opinión mía sobre, eh, sobre que no, que tengáis criterio propio, además, dentro del mundo de FNAF, que es todo de teorías, pues, es muy importante tener criterio propio, mmm, vamos a seguir, luego tenemos, eh, hablaron sobre la película de FNAF, un director, bueno, un jefe, no sé si es director, pero de los jefes, porque su apellido, es el de la empresa, de, eh, Bloom House, que es la empresa que lleva todo lo que vendría a ser, de Five Nitted Frees, de Q, eh, perdón, de Five Nitted Frees, que ya me mezclo, la película de Five Nitted Frees, y habló de esta persona, tuiteó, bueno, tuvieron una conversación pública en Twitter, MadPad con este jefe, vale, MadPad es el creador de Game Theories, lo he dicho en muchos vídeos, es un creador de contenido de teorías de videojuegos, y, eh, obviamente, como FNAF es mucho de teorías, pues, su canal principalmente es de FNAF, o sea, una gran parte de sus vídeos es de FNAF, y, eh, el jefe este de Bloom House, habló con MadPad, y, eh, dijeron bastante cosas, cosas bastante y bastante interesantes, sobre que la, que la producción iba bien, etcétera, eh, cosas muy interesantes, que ahora no os voy a contar claramente, que sí, que a lo mejor tendrían una entrevista, etcétera, etcétera, pero todo esto lo tenéis en la descripción, que os dejaré un vídeo de cada cosa que haya hecho, el caso es que, bueno, han hablado sobre la película de estas dos personas, luego, salió el vídeo teaser de FNAF 6+, que como sabe, como bien sabréis, eh, salió, bueno, en el vídeo anterior de noticias del mes pasado, eh, dije que salió la iniciativa, la iniciativa Fanverse, que es una iniciativa de, de un, de que Scott colabore con Fan Games, entonces, dentro de esta iniciativa, una colaboración es la con una de las personas, bueno, con la persona que hizo, Final Fantasy Open Source, eh, FNAF Remake 2, y, la verdad es que, creo que es un juego muy bueno, el que se puede venir, y van a hacer, el, el de FNAF 1, ¿vale? Así que, bastante interesante, sacaron un teaser trailer, o video teaser, de este tal FNAF Plus, y, pues si queréis saber sobre él, y lo que hay pino y tal, tenéis el vídeo en la descripción, hablando sobre él, así que, básicamente eso, y, lo más importante, del mes, de septiembre, es, como bien sabréis, el video teaser, o, trailer teaser, de Final Fantasy Security Breast, que salió, en el evento de Playstation 5, yo, me, o sea, os juro que a mí, las consolas, las consolas, no toco una consola, para nada, o sea, para mí, las consolas, no las uso nunca, ni las he usado, pero, entré en el de, solamente para eso, y nada más, que terminó de salir el trailer, lo vi, reaccioné, en, casi, casi me tiro por la ventana, del pedazo de trailer, que era, me fui, porque, os juro que a mí, eso, no me interesa nada, pero, supongo que hay muchos, de vosotros también lo habéis hecho, y muchos youtubers de FNAF, que han entrado al evento de PS5, ha, ha terminado el trailer de FNAF, y, pa' casa, así que bueno, básicamente, eso, muy, muy interesante, que también podéis ver, eh, mi reacción, que la tenéis en la descripción, y dentro del canal, o sea, si no tengo, si hay algo que he hablado, que no he puesto en la descripción, que no creo, o os interesa algo, pasaros por el canal, y decir, anda mira, Gamero, este ha hecho un vídeo de, eh, cortándome las uñas, pues, si te interesa, vas a verlo, el caso, eh, lo siguiente que han sacado también, son filtraciones de gameplays, eh, hace tiempo, en agosto, me parece que fue, sacaron filtraciones, agosto, no me acuerdo cuando fue, creo que sí, pero sacaron una filtración, de Glamrock Freddy, en una ventana, y que le estaban iluminando, y era falsa, y, después de que sacaran el trailer de FNAF, horas después, muy poco tiempo, eh, sacaron más filtraciones, una de ellas era, el menú, entre comillas, el menú, de FNAF, y Security Breach, y yo hice un vídeo sobre ello, y al final era falso, entonces, yo no lo sabía, pero bueno, como ya digo, no es por desinformación, porque cuando yo estaba grabando ese vídeo, aún la gente, eh, pensaba, que era, real, y nadie había dicho que era falso, vale, entonces, eso no era por desinformación, y también sacaron más imágenes, dos imágenes más, en una salida, Glamrock chica, pero, eh, cuando salgan más imágenes de ese estilo, eh, claramente, diremos, es fake, porque tienen, un parecido, a la hora de, cuando tú ves la imagen, se parecen bastante, así que bueno, básicamente eso, eh, también, tuvimos, y lo último, el nuevo animatrónico, bueno, esto salió en el trailer, el nuevo animatrónico, eh, bueno, yo le llamo Moonface, bastante gente le llama Moonface, o cara de luna, como le llaméis, pero, yo le pongo, o sea, yo le llamo Moonface, y el caso, es que este animatrónico, es muy, muy interesante, la primera vez que lo vi, me pareció, una especie de, Old Valora, o Withered Valora, ya que no veía mucho la cara, y es una luna, pero el problema es que, como ya he dicho, en mi anterior vídeo, no es una luna en 3D, como podría ser, Magtonite, es una luna en 2D, y tenía como, la cabeza redonda, y la mitad, tenía una luna, y la otra mitad, era todo negro, entonces, me parecía, como que estaba derretido, el caso no, veía una luna ahí, pero al parecer, sí, es una luna, y, por lo que pienso, es que puede jodernos, por los conductos, ya que, en el trailer, sale, encima de lo que vendría a ser, en plan, en la cocina, encima de, bueno, lo estaréis viendo en pantalla, encima de eso, y, lo más cerca que haya a eso, para llegar ahí, es un conducto, entonces, lo más sencillo, es que vaya por conductos, además, tiene movimiento, como de arácnido, un movimiento, bastante arácnido, y eso, facilita más, ir por conductos, y agarrarse por paderes, etcétera, entonces, pues bueno, también os dejaré una imagen, por pantalla, del cuerpo entero, que no es oficial, pero podría ser así, y está bastante bien hecho, este, este fanmate, así que, que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, es bastante larguito, llevamos 16 minutos, ahora, justamente, ahora llevaremos 17, pero, pero, pues bueno, que se le va a hacer, es, todas las noticias del mes, no las voy a hacer, en un minuto, así que, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado, el vídeo, si es así, dejar un pedazo de like, no olvidéis suscribiros, activar la campanita, y pues nada, si sois nuevos, pues pasados por mi canal, si sois nuevos, ir mirando mis vídeos, y si os gustan, pues, suscribís, así que bueno, tenéis, mi Twitter, mi Instagram, en el que, en mi Instagram, suelo dar bastantes noticias, sobre el canal, y sobre FNAF, vale, hay veces que no, pero normalmente sí, hay noticias sobre el canal, de FNAF, y también tenéis mi PayPal, que sé, que nadie me va a donar, pero, he quitado el Patreon, porque no me ha funcionado muy bien, y si alguien, me dona el PayPal, claramente tendrá beneficios, solamente que no está bien hecho, es simplemente, si me decís, que os me habéis donado por PayPal, por, por Discord, tenéis mi grupo de Discord, en la descripción, y en miembros, me habláis por privado, si me, 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 me donáis por PayPal, pues me lo decís, y claramente os daré beneficios del canal, y varias cosas, pero como sé que no va a pasar, pues simplemente lo digo, entonces, pues bueno, si sois fans, entre comillas míos, porque yo muchos fans lo debo tener, con 2.000 personas, en plan, os lo agradezco muchísimo, pero, tampoco fans fans, pero si os lo podéis permitir, y os gusta mi contenido, y os gusta lo que hago, y queréis, os, o, bueno, os recomiendo, os pido, que me donéis, ya que, no es para que me donéis, y luego yo me voy con mis amigos por ahí, eeeh, y me compro, cuatro cosas, no, ese dinero, todo el dinero que vosotros me deis a mí, obviamente va a salir en beneficio del canal, por ejemplo, en una cámara, que es para lo que estoy ahorrando, una webcam buena, porque como sabéis, todos los inicios de vídeo los hago con mi cara, y se ve como el culo, o sea, parece que estoy grabando con un Alcatel o un Motorola, peor, entonces, pues bueno, simplemente dicho esto, espero que os haya gustado, y ahora sí, dicho esto, hasta el próximo vídeo, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!